¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos alimento y refugio para los que no pueden luchar. Tendremos que preparar raciones de emergencia de jabalí seco y ufosco. Es mejor de lo que suena. Pero no creo poder reunir los suficientes. Si pudieras rastrear y matar a un jabalí y traernos el resto de los ingredientes, tal vez podríamos alimentar a todo el mundo. Al menos un día más. ¿Es suficiente? Sí. Empezaré a secar la carne, pero con esto debería bastar. Gracias de nuevo, Lara. Me alegra poder ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!